Y la comunicóloga y publicista Ana María Olabuenaga, con su bala de terciopelo, nos habla hoy de el más popular del mundo. Buenos días, Ana María. Buenos días, querido Ricardo. Hablando de lo popular, lo que se dice popular, nadie como él. Es el más popular del mundo. Empezó siendo un luchador y la vida lo fue llevando por otros derroteros, aunque jamás ha traicionado sus orígenes. Su grandeza y fortaleza son innegables, saltan a la vista. Tal vez la enorme empatía que genera con las personas radica precisamente en ello, la capacidad de hacernos olvidar su fuerza para transmitir lo que la gente como uno siente y piensa, cálido y cercano, pero también rápido y furioso. Todos buscan sacarse una foto con él. Lo quieren, lo adoran. Quizá por eso no lo escogieron para desempeñar cualquier papel, sino el de rey. Y no cualquier rey. El rey escorpión. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Dwayne Johnson. The Rock. Y que conste que si pensaron en otra persona, no fui yo. Fueron ustedes. Lo importante de empezar este comentario con un actor como La Roca es que, a pesar de ser la persona más popular del mundo, según dan fe de ello decenas de lista en internet, a pesar de sus doscientos ochenta millones de seguidores en Instagram, y a pesar de su disciplina y capacidad de trabajo, nunca, nunca se va a ganar un premio de actuación. Y mira que quizá le gustaría, pero no, no lo recibirá. Nunca. Jamás. Popular no quiere decir mejor. Sin embargo, es cierto, Ricardo, todos quieren ser populares. Los adolescentes, los cantantes, los políticos. Y es que eso significa prestigio, dinero, fama y, claro, votos. Bendito atributo el de la popularidad que, aunque muchos vean peleado con la calidad, acerca y rinde frutos. Poco popular, algo popular y muy popular como nuestro presidente. Que no se les catime nada la crónica. Nuestro mandatario reunió en el Zócalo entre cien y doscientas cincuenta mil personas. Acarreadas, transportadas, invitadas, pongámosle el nombre que mejor nos parezca. No importa. Nuestro presidente es altamente popular. Escojamos el número que más nos guste. Entre cincuenta y ocho y setenta por ciento de aceptación. Y a pesar de ello, la máxima sigue siendo precisa. Popular no quiere decir mejor. La popularidad de nuestro presidente no necesariamente tiene que ver con la efectividad de su administración. Un gobierno que ha asignado casi doscientas cincuenta tareas al ejército porque su aparato burocrático disminuido y mal pagado no puede con ellas y, a pesar de ello, sigue sin tener avances en seguridad, salud, combate a la pobreza, en fin. Más muertos. Cientos de miles de consultas médicas perdidas. Escasez de medicinas. Más pobres. Ya sé. Ya sé lo que me vas a decir y lo que me va a decir el auditorio. Que mi comparación del inicio no es equitativa. Un actor contra un político. Bueno, vayamos pues a otro contendiente que siempre está en las listas. Un político. Alguien que también fue presidente. Donald Trump. Sí, el mismo cuya popularidad lo llevó a que 75 millones de personas votaran por él, aunque perdiera. Más votos de los que Obama jamás obtuvo en una elección. Más del doble de votos con los que ganó nuestro presidente, los cuales fueron 30 millones. ¿Eso quiere decir que Trump es mejor? ¿Doblemente mejor que nuestro presidente? Después de la toma del Capitolio de este enero, la popularidad de Trump está de regreso para buscar de nuevo la presidencia de los Estados Unidos. Con una popularidad tan grande, es muy probable que gane y entonces la moraleja de este texto, querido Ricardo, caerá como una roca. Popular no quiere decir mejor.